Hola a todos, estamos aquí con los lindos niños de segundo grado A y cada uno les va a decir su deseo de Navidad. Mi deseo de Navidad es... Yo no sé qué decir. Hola, soy Diego Calderón y mi deseo es que todos sean felices y que todos cumplan la Navidad. Hola, soy Marco y mi deseo es que todos sean felices este año con sus familias. Hola, soy Mateo y mi deseo es que todos estén en familia. Hola, soy Mateo y mi deseo es que no vas a ser más felices la Navidad con sus familias. No me pongas en el luto. Hola, soy Ana y deseo que seas con sus familias. Que la pasen bonitos. Hola, soy Yali y deseo de que todas sus familias compartan cosas. Hola, soy Manuel y deseo de que todas sus familias compartan cosas. Hola, soy Angelofi. Te deseo un buen día de Navidad. Adiós. ¿Ya te dice saludar? Hola, soy Adriano. Hola, soy Adriano. Hola, soy Adriano de Navidad. Eso es que... Hola, soy Adriano de Navidad. Hola, soy Adriano de Navidad. Y por eso, y por eso, todos les deseamos... ¡Feliz Navidad! Muy bien, ahora sí empezamos nuestra deliciosa lonchera navideña. ¡Sí! Ya podemos abrir, ¿ya? ¡Mmm! ¡Hola! Una sonrisa. ¡Mamá! ¡Mamá! Un saludo. ¡Mamá! Derecho. Gracias por ver el video.